Mamá, en este día tan especial, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Estoy muy feliz de que estés en mi vida y en mi corazón. ¡Feliz día de las... Con música del cielo te canto, madre mía, te canto en este día de amor y de alegría. Te traigo a ti estas flores que son de mil colores, a ti, mi madrecita, que sufren mis dolores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Recuerda, madrecita, cuando yo era muy niño, yo siempre me miré. Me mirabas con todo tu cariño, hoy que es el día de tu santo, donde vengo a sus flores, la vela es que asucenas, todas de mil colores. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Recuerda, madrecita, cuando yo era muy niño, que siempre me miré. Me mirabas con todo tu cariño, hoy que es el día de tu santo, pondré en tu arco de flores, la vela es que asucenas, todas de mil colores. Que Dios te dé la gloria, a ti, mi madrecita, a cambio de su historia, que siempre seas bendita. Que Dios te dé la gloria, a ti, mi madrecita, a cambio de su historia, que siempre seas bendita. Por el amor a mi madre, Voy a dejar la parranda, y aunque me digan cobardes, a mí no me importa nada. Mi madrecita, llorando, me dice que ya no tomes. La vida se está acabando, y temo que me abandones. Adiós, 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 adiós. Adiós, botellas de vino, adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos quereres. Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Esto es para ti Tan solo un año de regalo En agradecimiento A lo más grande que tenías dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo En mi sentir Ha sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy Para ti Lo que pueda decirte Madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma Y con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor De mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron Nacieron de tanto amar Te amo mamá Para el amor De mis amores El más sincero El más sincero De todos El que todo Lo perdona Y de amar Tiene mil modos La más linda La más pura La más bella Mi madre Santa Te adoro Que ella es una novia fiel Si la busco Siempre está Ella es mi trago de miel Ella es luz en mi oscuridad Gracias mi viejita linda Por todo lo que me das Tú le das vida Mi vida Y si sufro Curas mi alma Perdón Jefita Querida Por tus lágrimas Lloradas Por esas Noches En velas Esperando Mi llegada Tu eres el amor Más grande El más bello Y el más sincero Que Dios nos ha revelado Gracias por ser mi madre Madrecita bonita No hay pena Que no consueles En tus oraciones Siempre Seguro estoy Que me tienes Si estoy herido Del alma Tu me cures Y siempre vienes Gracias Porque eres mi madre Siempre Te estaré bebiendo Con solo Darte la vida Se me lleva Mucho el precio Para ti el dinero No vale Y hace más feliz Un beso Tú le das vida A mi vida Y si sufro Curas mi alma Perdón Jefita Querida Por tus lágrimas Lloradas Por esas Por esas Noches En velas Esperando Mi llegada Yo te amo Madre mía Te aprendí de ver tus labios Solo amor Con palabras Con palabras De ternura Y comprensión Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá Mamá Tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Mamá Dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá Se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Que te hicieron mujer Mamá En este día tan especial Por tus luchas Y tus penas Y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño A mi canción Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá Mamá Tú me has dado bondad Y yo sigo siendo niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Yo te lo debo a ti Mamá Dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá Se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá Tú me has dado bondad Mamá Tú me has dado bondad Por todo lo que has hecho por mí Estoy muy feliz de que estés en mi vida y en mi corazón Es día de la... Mamá En este día tan especial Debo agradecerte por todo lo que has hecho por mí DJ Vicente Goldman ¿Qué es lo que está pasando? En este viaje El Empance X